Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y esto es Leyenda Z El dia de hoy vamos a seguir con Super Dragon Ball Heroes Y les quiero comentar que me meti al estadio No al estadio Pokémon, sino al estadio Héroe Osea el Huge Stadium Y este, bueno esto técnicamente es un torneo de artes marciales Lo cual esta padre Y pues vamos a ir subiendo de nivel Ya pasé al rango D, como pueden leer en la pantalla Que muchas felicidades por haber pasado el rango D del torneo Bla 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 Y pues ya voy a seguir al siguiente rango El siguiente rango seria el Z Y la verdad estoy muy contento Así no lo saben, osea La euforia Esta padre Aquí en la primera preliminar ronda 1 Tienes que quedar entre los primeros 50 Luego en la preliminar ronda 2 Tienes que quedar entre los primeros 8 Y luego ya en el Main Pout Osea las batallas principales son los 8 Así como era anteriormente en el torneo de artes marciales Que eran 8 y eran 2 Y luego 2 Y ahí va subiendo y así Más o menos es eso Ok Y ahora les voy a enseñar otro Otro Déjenme peino Déjenme peino por favor Porque Porque hay que peinarse Oigan Les voy a enseñar otro equipo que tengo ahora Está bien locochón La verdad Pero está muy padre Es este equipo que si pueden dar cuenta Tengo a Freezer A Majin Buu y a Cell Seno Traen una esferita aquí pegada en el pecho Lo cual está muy loco Y traigo a la demonia Toa Al demonio God Osea El demonio Dios Gravy Y a la demonia Putin Que son justamente de este universo Del universo de Super Dragon Ball Heroes Y aquí tenemos a Aquí está Dabura Pero este es el demon God Dabura De esceno No es el Dabura que conocemos Que se lo come Majin Buu Lo hacen galleta Todo ese show No, no es ese Pero este es uno especial Y es más chido Y la verdad es que este equipo Está bastante, bastante, bastante padre Y pues yo espero Pasemos el torneo Realmente si me acompañan conmigo Todo este Ahora sí que todo Todo este video No video, video Todo este video Pues van a ver como Bueno, espero Vean como gano el rango C Porque si no lo ven Me va a dar mucho coraje Que me vean perder así vilmente Tomen agua chavos Acuérdense de tomar siempre agua En todo momento En todo lugar Hidrátense Mientras les voy contando Que Miren voy contra Los niños Todos los niños Y todos los villanos Esto está padre Que están todos los villanos Y todos los niños Ya chido Vamos a ver O sea, tengo así como Un chingo de bonos Así de bolas Venga la completa Sí, ya sé Y en este parte Este güey les baja No, no, no Se pasan Miren, este hombrecito Como no tiene problema De estamina Y este tampoco Los mandamos Para adelante Y si no mal recuerdo Es esta, esta Y este atrás Este, no, este aquí No, ahí estamos Vamos a ver qué tal nos va Creo que Supongo que bien seis mil cuatrocientos seis mil quinientos de este para empezar no es con nada 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 mal ahí viene mi ataque y vamos a ver cómo nos va con esta puta madre chinga debo decirles que he mejorado aunque tal vez en este vídeo no se note sí no no o sea parece que no recibe mejorado ya me va mejor en general en las malditas barras estas de basura estas barras basura no mames coño en algún punto siento que esto no haces mamón me retiro no porque que no haya ganado ninguno de los cuatro tienen perra yo voy a decirles que me perra este chance lo vamos a dejar para después porque no me conviene que me quiten mis barritas porque vamos con todo este ya realmente da lo mismo si está ahí o no igual que este vamos a dejar no sólo que él podría hacer super ataque vamos a dejarlo ahí ay creo que debería haber regresado a freezer pero no lo hice van a ver van a ver si mejorados los prometo es una mamada esta cosa realmente me molesta esta madre extraña ah bien ven 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 pero me fue chingón el chiste es no apresurarse porque luego por eso no la caga como yo los ataques de los super ataques de estos están bien chidos de verdad están bien 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 padres este no seas ya gane ya gane estoy feliz estoy contento de haber ganado no hay una posibilidad de que se hayan perdido un unos cachitos porque sigo sin entender porque de pronto el ovies se plasma y deja de grabar así a la chingada desaparecen todas las todas las pantallas que tiene esta cosa y ya me deja de grabar así de la nada se acuerdan que tuvimos un problema por eso en el video pasado ok este fue mi resultado y estoy dentro de botas me fue muy bien muy bien entonces voy ahora a la segunda preliminar y si no me recuerdo hice un cuarto equipo chido lo voy a mostrar entonces vamos a dejarlo con este para que lo sigan viendo ya pronto voy a armar otro equipo para que lo aparecen y lo vean y se diviertan y más al ronito ya que terminemos este torneo vamos a ir al a la tienda a hacer summons la tienda traigo el pelo como no se ose es traigo buen pelo no no pero estoy como despeinadón no no se ustedes díganme que me recomiendan una luz de aquí para acá no para que para que no me tape oigan Este es un equipo bastante variado Bastante combinado Vamos a ver como nos va con este equipo Vamos a mantener la dinámica de hace rato Voy a dejar a estos chicos aquí atrás Solo que en este caso Vamos a ir solo con dos Vamos a ver como nos va Y eso es porque solamente atacaron con uno Entonces por eso me arriesgué a llevarme solo dos Es una táctica en general Yo, yo, o sea Personalmente no soy muy fan Bueno, personalmente yo no soy muy fan de esta táctica No mames Este Que es Justo lo que hicieron aquí en el equipo contrario Dejas a uno solo en el primer round Vamos al round 2 Y bueno, la idea sería que dejas solo en el round 1 a uno adelante Y a todos los demás cargando energía Más o menos como lo que acabo de hacer aquí Y ya en este round Ahora que vean Entra con todo Y hay varios que pueden hacer super ataque Esto está chido Pero no me termina de encantar del todo Yo prefiero de pronto así meter Dos o tres En el primer round En vez de solo uno Sobre todo porque todavía no tengo cartas Que sean como Tanques así chingones, chingones, chingones ¿Quién más me vale ganar? Yes Yes Sería padre que pudieran ver los super ataques Si mi computadora no se trabara O el programa no se trabara O no sé qué chingados es lo que se está trabando Eso sería padrísimo que pudieran ver los ataques De verdad Completos Miren nada más cuánto le bajé de vida Hi, hi, hi Uy, está estoneado Gracias Debo decirles que aunque estén estoneados Aunque estén estoneados Intento hacerlo lo mejor posible Para practicar Para nunca quedarme así Y en... Esa es Nagura Si, a pesar de que estén estoneados Yo intento hacer lo mejor posible ¡GANDE! Ya pasé Bueno, yo espero haber pasado a... Realmente no tuve que hacer mucho Y creo que no fue bien en puntaje Entonces vamos a ver qué tal me va ¡Va por favor! 104 Ok Y fue en el segundo round Entonces yo supongo y espero Que dentro de los primeros 8 Y bueno, este fue mi resultado Y vamos a ver qué lugar quedé ¡A JUEVO! Cuarto lugar por lo tanto vamos ahora sí a lo importante voy contra anthony se acuerdan de anthony anthony que era la hormiga de antman y justo le pone anthony soy muy fan de ese momento ahora bueno está bien vamos a seguirnos llevando a este equipo este ya cuando veamos que hay una posibilidad fea de preparar o algo así cambiamos de equipo este si se preguntan algunos porque me desaté varias partes de cuando te dan pues toda la experiencia y todo eso porque creo que está aburrido esa parte no es necesario que la vea para qué mientras tanto mientras tanto en la vida del salón de la justicia ah no en el salón de la liga de la justicia qué cool la verdad vamos a aplicar un poquito la técnica de hace rato vamos a ver cómo nos va con ella ahora me voy a decirles que ese cancioncita de dragon ball heroes me late no obviamente no me iban a ganar en la energía eso era muy obvio maldita sea ahora la presencia no sirvió porque aparte vio el uno y dije nada ya lo tengo que ver ok osea no gane por mucho pero gane que es lo que importa la verdad es que estos personajes tanto el cel como el está muy carlos que mamado me molesta mucho no ganar esas mares y debo decírselo debo confesar ser me molesta de sobre manera Ah, ¿no? ¿También tiene super ataque? Ah, pues todos tienen super ataque. No, pues vamos a regresar a este par. Que se cubren tantito. Y que se buscan los otros. No, como bueno. Yo digo que sí. Ahora te voy contra el General Blue. O sea, si el General Azul... ¿Se acuerdan que el General Blue era como bien... Bien, este, narcisista? ¡Yes! Super ataque, para que lo vean de nuevo. Está bien chido. Pero el General Blue se acuerdan que era bien narcisista. ¿Sabes que yo soy bien guapo? No me acuerdo si decía que soy bien bello. Creo que sí. No me acuerdo muy bien, pero... ¿Estamos en general haciendo buen daño? Con este equipo. A veces un poquito más del que me gustaría. Porque sí les quiero enseñar como... Pues me gustaría enseñarles... ¿Qué pasa cuando... O sea, cuando... Tienen como las habilidades secretas y demás que eso empieza a suceder? Acabando la tirada de golpes del Round 2. O iniciando la tirada de golpes del Round 3. Y estamos ganando antes de... Acabando la tirada de golpes del Round 2. Entonces, este... Se está viendo un poco complicado que vean. Todos los ataques de... Estras. Pero bueno. Nos está yendo bien. Este... Chido. Y no... Debo decir que... Que sí, sí, sí. Me... Me emociona, me emociona. Me emociona. Y pues sí. Debo decirles que... Estoy feliz de que nos esté yendo bien. Está padre. Ahora vamos a ver contra el que nos va a tocar. voy a la semifinal ok, voy contra la fusión Freezer Cell o algo así no, es como un Freezercito, como un Cellcito y ganaron los Majin Bus algo contra David o David, como me quieran decir eso si, no, es como un Cellcito si, claro, es un Cell Junior adolescente un Cell Junior adolescente eso está muy cabrón vamos con el mismo equipo, vamos a ver como nos va ahora este un Cell Junior oigan, sigue si Cell cuando es larva sería como un, bueno cuando es huevo, pues es como si estuviera todavía en el vientre, ¿no? cuando es larva, es como si fuera un un bebé estamos de acuerdo un bebé o un niño ¿no? ahora, podríamos decir que un niño más grande sería ser primera forma y el adolescente sería ser segunda forma y el adulto es el perfecto ojo y el adulto es el que se está haciendo bueno, yo digo que la fórmula está sirviendo entonces mantengamos esa fórmula por el momento bueno, vamos a dejar a, sí, vamos a mantenerlo así órale, no, pues unos 30.000, pues si le decimos a la madre, no, no voy a empezar yo porque pues le metieron 30.000 ahí creo que fue Dr. Mew que le metió ahí 30.000 nomás para su equipo puta madre me aumentaron la velocidad del del parquímetro este el parquímetro, eh gané es como un parquímetro ah, sí, no fue del nabo del nabo pero no me bajó tanto hasta para decir mmm, pues, ahí está safe, eh, safe o sea, gané por nada, pero gané ahora vamos a ver qué hacen nuestros queridos Selly Majin Buu Seno eso perfect debo decirles que me siento muy feliz con los Selly Perfect es como, sí, el miracle también a ver si logro el miracle pronto no ahorita, pero pronto a ver si logro uno siempre me he preguntado por qué un niño suena como un monito la neta ¡Oh, vámonos! con todo, así a ver qué tal yo digo que vamos a ver qué tal nos va con Pues sí, hace rato, pues sí, más 30, ¿no? Pues ahorita, ¿qué bolas? Más del doble puto A ver si me va Me va Creo que ahora no van a hacer super ataque a todos los míos Eso Pero ella sí, ella sí va a hacer super ataque Y ese super ataque está padre Y lo estomeó a huevísimo que sí Y voy a ganar este por enve Ok, no me fue mal, no me fue mal Yo sé que lo iba a ganar, aunque hubiera sacado el mínimo, indispensable Pero yo les dije, me gusta practicar porque luego me apendejo Así muy honestamente se lo digo Pero me gusta practicar ¿Qué bolas? Ya casi lo matamos ¡Draw Mode! Ah, mira Vamos a hacerlo con ella Está muy chido Bueno, a ver Entonces, ahora Hay que dibujar el simbolito Cinco veces Está fácil, ¿no? Obviamente La verdad no tiene complejidad alguna Y ahorita le vamos a quitar HP Ellos quitan 100 Y nosotros quitamos 900 más Y aparte le hacemos un ataque Y ya, gané Cubas Dicen todos los super ataques de nada, ¿eh? No escucho Digo, ya me quiero ver cuando me toque Rango A, ¿verdad? O Rango S O Z Rango Ultra Seguirá allí No sé qué sea después Y ahora Pasé a la final Ahora sí Ahora veamos quién ganó La verdad es en el final El Majin Bu Mamarón Como dirían mucha gente Como diría mucha gente aquí en México El Majin Bu Fifi Así dicen No es mi culpa Quien se sienta ofendido con el Fifi No te ofendas, chavo Yo digo que nos aventemos ya con este equipo En viste que lo estamos haciendo muy bien Lo estamos partiendo chido Confiemos en ellos Vamos a ver Cómo nos va Ah, siempre le pongo Más mil de HP Para iniciar la batalla Que rico está mi agua Entonces Pues sí, así No Así Así sin tantita pena Y ahora voy a encontrar Uy, no mames Garlic Jr. y sus secuaces Y Gohan Picoro y Goku Goku en Kaioken Vamos a seguir La fórmula pasada ¿No? Majin Bu Y ser Adelante Ahí viene Freezer A bajarles A toda su estamina Luego Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo nos va Va a atacar Todos los suyos Personalmente No me encanta Esa idea Pero Veamos Cómo nos va Con esto Ahí vienen Dos superataques Y uno es de este Pendejo Entonces Temos que Ganar Esta Ay Puta mierda Me lleva Me lleva la chingada Ahí viene su superataque Ñeñeñeñeñeñeñe Chinga En el siguiente turno Tengo que meterle Power Porque si no Me va a ir mal Ay Sí Ahí tengo que poner Power Y a este güey Más me vale Que no perder ¿No? También Estaría chingón Bien Ay Dios mío Ay 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 Sordón Tenemos problemas Ahora me va a mí Lo bueno es que Ninguno de los dos Se toneó Porque no pierden Estamina Entonces Pues No me pueden Estonear Casi Perfecto Casi Y No Pero bueno Ahora sí Ahora sí Vamos a Para que vean Lo que es chinga Ahora sí Ahora sí De verdad Hijo de su puta madre Van a ver Van a ver Van a ver Van a ver Es momento De ganar Eso Casi no la gano Pero gané Así que Tres superataques Que salí lo puto Más El encerrado De Personal De este Vamos bien Vamos bien Ok No me hago tanto Como en las pasadas Está Estoneado Así que gané Ay Me hubiera ido Muy mal Venga De verdad De verdad Chicando en este turno Me voy a sorprender Ay Te voy todavía Perfecto Perfecto Buen este modo Vamos Ya robamos mil todavía Ok Y vamos con draw mode Así que Para que vean Ahora este brother Digo La carta Y la idea Es la misma Honestamente Pero Para que vean Ahora como reacciona Este güey No Ay Ay Dios mío Se me acaba el tiempo Y acabé Jeje 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 Que bueno Se lo merece Para Voytar Así le hago Aaaaaa Mil Vámonos Y le Lo revienta Y le baja Un poquito más De lo que tienes Pero Pum Ya Se acabó Muchísimas gracias Por participar Soy campeón Campeón De esto No se que tantos puntos Ahora Pero bueno Así pasa A veces Así pasa Y gané Gané Eee Soy el campeón El campeón Del turno De las artes Marciales Si Ay A huevo Ahorita Para ir A hacer Los summons Y ahora Voy a rango B Y De las artes De las artes De las artes Gracias.